A ver, aquí nos encontramos esta tarde acá en el Escobedo, Nuevo León, aquí en la Quinta La Reina. Vamos a tener un evento aquí esta noche, una boda familiar. A los sondariegos de Nuevo León otra vez en vivo y a todo colar, para toda la raza que nos acompaña en YouTube. Un saludo cordial. Aquí está Samuel. También estaba un poquito mortificado porque no llegó a los otros integrantes. El acordeonista también trae una alaera pequeña para que no se le pierda. Parece una bomba de tiempo. Y también nos trajimos el orgullo de la maseca, Pedrito. Aquí está con nosotros también acompañándonos en esta gira. Un saludo, Pedrito. Un saludo para la raza. Es todo, es todo. Muy bien, aquí estamos viendo el video de la Quinta La Reina aquí en el Escobedo, Nuevo León. Hasta noche vamos a tener un evento aquí, como les vuelvo a repetir. Es algo sencillo, algo familiar. Pero seguimos aquí en la misma rutina de los sondariegos de Nuevo León. Tomando un poco de evidencia para que vean que seguimos funcionando. Allá como pueden ver está un cerro. Allá quien sabe qué cerro será, del túnel, no sé cómo le llaman. Ya está todo, las mesas ya están puestas aquí. Unos niños por ahí corriendo. Allá están los integrantes del grupo. Estamos esperando a los demás muchachos que van a venir para acá ahorita. A instalar todo el equipo para el evento esta noche. Parte del equipo ya está aquí. Como les digo, acabamos de llegar nosotros. Ahí está otra vez Samuel Jiménez, Algar Molina y Pedrito, el orgullo, la maseca. Seguro que sí, un saludo también cordial a todos los amigos sondariegos de Nuevo León. Nos vemos en YouTube. Para toda la raza, un saludo bien cordiales. A ver muchachos, tómame mi vida también para la evidencia. Nomás darle la vuelta así. Y un saludo bien cordial a todas las razas de YouTube. Amigos sondariegos de Nuevo León. A todo color y a vivo. A la noche, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.